nos informa. Adelante Orlin. Así muy buenas compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital los hemos trasladado este día al sector del Progreso Lloro, exactamente en la carretera que conduce al sector de Santa Rita pero los hemos desviado a la aldea La Guacamaya, donde hemos venido a este pequeño laboratorio a su hogar del pasante de medicina, Freddy Chávez, que además de pasante de medicina tiene otro tipo de especialidades, yo creo que es el único en este país Freddy, muy buenas, un placer saludarte, un gusto también estar en este pequeño laboratorio que tiene usted acá y sigue emprendiendo, muy buenas. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto tenerlos aquí en mi laboratorio, es un laboratorio totalmente único a nivel centroamericano a pesar de estar en el patio de mi casa, he logrado hacer cosas muy importantes he sido invitado por universidades de alto prestigio, como ser la Universidad Autónoma de México he hecho publicaciones científicas con ellos y todo ese tipo de trabajos han salido de aquí, de este pequeño laboratorio Ahora, sus participaciones son becas que ha logrado usted a través de sus estudios Sí, han sido invitaciones por parte de asociaciones de anatomía, por parte de universidades la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, ellos me gestionaron en los viajes todos viáticos, entonces yo voy a enseñarle a ellos a hacer todo este tipo de trabajos O sea, ¿un hondureño va a enseñar a Bolivia, va a enseñar a México y a otros países de Sudamérica? Sí, he estado en Colombia, en Perú, en Bolivia y México dando clases y ahorita estoy en conversaciones con la Universidad de Costa Rica y ya varias universidades en todo México para ir a dar otros cursos para este próximo año tengo varias invitaciones para ir a enseñar a hacer todo esto que es totalmente nuevo a nivel mundial Ahora, es un material no descubierto aquí en Honduras usted y cuenta con un poco apoyo Nulo, la verdad, sí, todos los trabajos que he hecho han sido pues al 100% de mi parte y ahorita pues trabajando algunas piezas para ya personas de manera privada que me piden algo, entonces yo lo hago, por ejemplo este delfín ese es el esqueletón delfín que estoy trabajándole al acuario de tela que se va a presentar en el acuario de tela, es un trabajo especial entonces hago también otro tipo de técnicas, en general esto se llama técnicas anatómicas esto te engloba muchas, muchas técnicas esta plastinación, diafanización, osteotecnia, inyección, corrosión las que tengo ya aquí, voy a mostrar más detalladamente y todo eso se conjuga al nombre de técnicas anatómicas Ahora, este es un corazón real, totalmente real es un corazón plastinado, es único aquí en Centroamérica todos los trabajos que están acá la verdad son especiales, son únicos en Centroamérica Ahora, este es especial de un regalo abandonado Este es un regalo que tengo listo desde hace un par de días vamos a ver, que se vea ahí ya tiempo lo tengo ahí, se dio la oportunidad de entregarse lo que está adentro es un pequeño souvenir esto es, bueno, en sí, el producto final es un souvenir que yo los estoy haciendo para ventas para hacer más fondos y poder seguir trabajando porque los químicos son caros lo que está adentro son unos pescaditos de verdad son pececitos reales y luego de eso yo hago el trabajo de acrílico y acá atrás está mi marca, que se llama Origen Origen es mi marca Ahora, Freddy, ¿cómo usted gestionó su viaje para ir a las universidades de México? Para la Universidad de México, pues la sociedad mexicana me becó con estadía y la invitación allá pero había problemas con el transporte, con el vuelo se hacía un poco más caro, ¿no? Era una invitación a ser parte del Congreso Nacional de Anatomía tal cual fue invitado, entonces, para no perder la oportunidad que las oportunidades tienen en su momento y no se repiten agarré mi moto y me fui hasta México de moto Sí Freddy, es un placer estar aquí en su laboratorio único, pequeño, en Centroamérica para nosotros es un placer también se hacen aquí la placenta de la mujer se hace aquí, en este laboratorio mire, Freddy, ¿cuál es la explicación? Mira, esto es algo total esto es un producto que sí, me atrevo a decirte que es algo único en el mundo esto es una placenta de verdad después de que la mujer da a luz yo tomo la placenta y se la preparo como un adorno un recuerdo especial el nombre de la niña nació en abril del 2022 a las 12.33 de la mañana midió 50 centímetros y pesó 7.8 libras entonces esto es algo único es un recuerdo especial que podrías conservar por el resto de tu vida ahí en la división de tu casa, en la oficina, donde quiera y de ahí pues hago trabajos de osteotecnia que es armar huesos y los que tengo ahorita encapsulados que son para hacer souvenirs ¿Ahora su número de teléfono, Freddy? Mi número de teléfono es 95456633 y en redes sociales Freddy Chávez en Google también puede encontrar todos mis trabajos y mis publicaciones científicas que tengo con la Universidad Autónoma de México Bueno, ¿qué es el nombre de Freddy? Déjame felicitarte por representarlo dignamente en otro país lastimosamente aquí no ha tenido su apoyo pero sabemos que a través de este tipo de noticias ya Freddy va a tener completamente el apoyo de nosotros los hondureños y también sería bueno por parte del gobierno central con este contacto a esta hora con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez retornamos a Estudios desde El Progreso a Tegucigalpa Muy buen día Tegucigalpa